Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, lamentablemente a veces uno no sabe de dónde vienen las cosas, ¿no? Como el famoso dislike, ¿no? El no me gusta. YouTube no tiene la opción de saber quién es la persona que te da no me gusta. O sea, digamos que sí la tiene, pero no exactamente. O sea, por ejemplo, te dicen de qué países viene el no me gusta, cuántos no me gusta tienen, tus videos. Y pues es bueno, ¿no? O sea, es bueno que sea equitativo YouTube, que tenga me gusta y no me gusta. Aunque ahorita YouTube ya deshabilitó la opción de que mostrarla, o sea, todavía sigue funcionando el no me gusta. El no me gusta, el no me gusta, pero ya no muestra la cantidad de no me gustas. Ya lo puso YouTube a nivel, pues, mundial, ¿no? Esa opción. No sé por qué fue la decisión de YouTube. Ya nada más YouTube decidió mostrar el número de me gusta en los videos. Esto es para que ustedes lo sepan, por si le dan no me gusta a algún video y digan, bueno, ¿por qué no aparece el número de no me gusta? Ya saben, la razón. Esa es la razón. Ahora bien, si bien yo nunca pensé que de parte de mi familia, de mi propia familia, le dieron no me gusta a mis videos, pues ya descubrí quién le dan no me gusta a mis videos, lo cual fue muy doloroso, decepcionante y triste, pero también chistoso, o sea, fue muy chistoso, porque no fue más que nada con la levosía y ventaja de decir, digo, no me gustan tus videos, ¿no? De decir para mí. Me di cuenta que quien le dan no me gusta a mis videos es mi propia, mi propia hija, mi propia hija, pero ella piensa, ella piensa la verdad que eso es un me gusta, pero eso ya tiene tiempo que lo descubrí. Y yo le dije, hija, no, 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 le dije, le dije, ¿le quieres dar me gusta o no me gusta a mi video? Y me dice, no, pues me gusta, pero ella pensó que el de abajo también contaba. Le dije, no, es que ese es para no me gusta, hija, tú le tienes que apachurrar el otro botoncito, le dije a mi hija. Entonces, pues ya lo fue aprendiendo, pero de repente, a veces yo creo que también en el dedo sin querer, a veces uno quiere dar me gusta y le pone no me gusta, porque me ha pasado a mí que yo veo otros youtubers, también créanme que yo también, yo soy fan de otros youtubers que sigo sus videos, hay muchos youtubers, gente que hace videos en YouTube que me inspire y yo los veo. Así como ustedes me ven, gracias por verme, y me alegra que yo pueda inspirar, ¿no? Algunos, si ustedes es bueno, pero yo también veo a otros, entonces, este, y yo luego digo, ay, ¿por qué se ve? No, él no me gusta, luego, tal vez un error de dedo, así luego pasa, ¿no? Pero en realidad yo les quería dar me gusta a sus videos, entonces, por esa razón, yo digo, tal vez Ebrincita se equivocó, entonces, pero sí he visto que fue así como tres videos míos, Ebrincita sí, sí le dio no me gusta. Entonces, pues bueno, amigos, ¿qué se le va a hacer a veces así? Y así pasa, solo que me causó mucha risa y quería compartirles con ustedes, que a veces donde uno luego se pregunta, ¿y quién le da, no? No me gusta, pues ya descubrí que una de las personas que le daban no me gusta a mis videos era Ebrincita. Ay, bueno, ya, al menos ese misterio ya se resolvió, de dónde provenía. También les cuento que una vez caché a alguien más en mi familia, no voy a decir que por error, que por error, también le dio no me gusta, en realidad quería darle me gusta y dije, ay, bueno, ya descubrí el misterio, de dónde vienen los no me gustas, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy chistoso que pasó, que suele pasar en la vida, por eso cuando queramos dar me gusta, rectifiquemos otra vez si le dimos me gusta al video o fue sin querer y le dimos no me gusta, porque les digo, hasta a mí me ha pasado que yo sin querer digo, ay, ¿y por qué esta no me gusta? Le digo, yo quiero dar me gusta, pero quién sabe qué pasa. Otro error que luego pasa, a ver, ya estando aquí con el tema de YouTube, les voy a contar, hay veces que pasa, por ejemplo, que de repente te dice que no estás suscrito al canal, seguramente les ha pasado con mi canal, que les dice suscribirse cuando ustedes ya les dio a suscribir, pero para que rectifiquen si realmente están suscriptos al canal, a cualquier canal, o sea, no solo al mío, a cualquier canal de YouTube, ustedes tienen que entrar al perfil del canal, en sí el canal, y no solo en el video, porque a veces cuando tú ves un video, allí te aparece, ¿no? Suscribirte y tú dices, no, pues yo ya le di, Entonces, para que estén seguros, mejor se meten al canal directo, y ahí ya les va a aparecer si sí o si no están suscriptos. Yo no sé qué, luego YouTube tiene muchas fallas también, a veces pienso que los dislike, los no me gusta, vienen por algún error a veces de YouTube. Luego hay, por ejemplo, que YouTube te baja de suscriptores, porque están arreglando algo, o aparecen menos likes, o menos suscriptores, y de repente vuelven a aparecer, o sea, luego YouTube sí tiene ciertas sus fallitas, pero por eso ustedes tienen que rectificar. Ah, y otra cosa más, es que yo sí les recomiendo, tanto para mi canal, que activen la campanita, allí donde dice suscribirse hay una campanita, ustedes le dan click y le van a poner todas, o sea, que quieren todas las notificaciones, eso quiere decir que les va a llegar una alerta de cuando se suba un nuevo video, de, por ejemplo, ya sea de mi canal, o de cualquier otro YouTuber que ustedes sigan, yo sí les recomiendo eso para que no se pierdan ni mis videos, ni los videos de los demás YouTubers a los que ustedes sigan, porque si no, de otra forma, hay veces que YouTube, pues no te avisa, cuando sube un nuevo video, entonces, bueno, esos datos que quería darles. A ver, ya que seguimos en esto de YouTube, bueno, en cuanto a los comerciales, como ustedes saben, ustedes pueden apoyar a sus YouTubers viendo los comerciales, pero hay veces que hay personas que muy lindas, muy amablemente, me dicen, Ruthy, yo vi un comercial de 10 minutos para apoyarte. Yo les quiero decir a ustedes que en sí, ustedes con que vean un minuto y medio de comercial, así sea largo, y todo, o sea, cuando ustedes ya tengan un minuto y medio de ese comercial, ya se lo pueden saltar. Lo que quieren es que vean ese un minuto y medio mínimo, y ya con eso ya se toma en cuenta, pues como para ayudar, ¿no? Para ustedes apoyar a su YouTuber, que ustedes vean, tanto a mí u otros YouTubers, de esta forma nos pueden apoyar a todos los que estamos aquí en YouTube. viendo solo un minuto y medio de ese comercial, no es necesario que vean los 10 minutos, luego hay comerciales hasta de 10 horas, ¿pueden creer? De 10 horas, una hora, 5 minutos, no los vean tanto. Yo agradezco, agradezco mucho su apoyo, y de hecho sí, sí, ok, sí pueden, pero vean el comercial, si ustedes lo quieren ver, adelante, se apoya. Si no, uno entiende, pero yo mi recomendación para que ya no pierdan su tiempo, ¿no? También, porque uno entiende el tiempo de ustedes, un minuto y medio, con un minuto, con 30 segundos que ustedes vean, con eso es un gran apoyo para todos los YouTubers. Entonces, este, con eso, y ya no tienen que verlo ya todo largo, entonces es algo que, tips de YouTube, que yo les quería dar ahorita a ustedes, ya de paso, ya que estamos con el tema de YouTube, para que ustedes lo sepan, ¿no? Porque hay veces que pues uno no lo sabe, o tienes que ver muchos videos y todo, para que te digan todo esto, entonces ya se los dije. Creo que hasta ahorita ya, ya son todos los tips que podría darles, si llego a saber algo más en el futuro, yo los mantendré informados para que lo sepan. De antemano les agradezco, denle me gusta a este video, suscríbanse si aún no se han suscrito, activen la campanita, y pues bueno, sigan quedándose aquí en este video. ¡Gracias! Ebrincita bien trabajadora, luego me dice, mami, yo limpio, y ahorita se puso a limpiar aquí, y sí, de repente, muchas veces, Ebrincita hace muchas cosas. ¡Gracias! 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 Gracias, amiguitos, por acompañarnos a este video, nos vemos en el siguiente, primero adiós, cuídense, muchas bendiciones, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!